La tercera edición de la Hamon Cup se celebra este fin de semana en Calamocha y como novedad de este año presenta tema oficial del torneo. El autor de la canción es Sergio Arroyo, el ya conocido rapero calamochino Seba. Junto al creador y realizador de sus vídeos, David Sánchez, nos cuentan cómo nació esta canción que lleva el nombre del torneo de fútbol nacional que tiene lugar en nuestra localidad. La organización de la Hamon Cup me encargó este trabajo y claro, pues para mí, yo juego siempre a fútbol desde chico y ha sido mi vida durante muchos años y he jugado muchísimos años y lo que han vivido ellos, lo que lo están viviendo lo he vivido yo. Entonces para mí pues ha sido muy bonito hacerlo, un placer porque es puro sentimiento lo que he reflejado en esa canción y es muy bonito pues ver los chavales que no lo hacen por dinero, ahora en el fútbol profesional se están pagando 100 millones por un jugador de 18 años que no sabe si te va a salir bien o mal y los van a pagar igual y aquí no, aquí solo se deja en el corazón y todo pasión en el campo y no da ninguna prima a ningún chaval por marcar un gol. Cuando marcan el gol se llevan alegría para toda la semana y sus padres los que le vienen a ver también, sus abuelos y eso es lo que se llevan, no hay dinero de por medio. Este recién creado tema también cuenta con videoclip oficial que ya tiene más de 22.000 reproducciones en YouTube en únicamente 11 días publicado. El protagonista de las imágenes no solo es Seba, le acompañan a unos pequeños calamochinos que se atreven a rapear. Cuando compuse la canción era como que empiezas en el fútbol callejero en la calle jugando en la plaza con tus colegas y por ahí... Con una botella de plástico, ¿no? Eso es, y por eso salen en la plaza, en el colegio y luego ya se pasa aquí. Y lo de los chavales pues fue también idea de David, bueno, creíamos que salieran los dos en verdad, pero lo de que dijeran frases y eso lo propuso David y dije, de puta madre va a quedar eso y ya se ha quedado. Pues para hacer este vídeo Sergio me contó lo que la Jamón Cup le había pedido y bueno, los dos teníamos más o menos las mismas ideas, que era grabar a unos niños que podían tener la edad de los que van a jugar aquí y grabarlos también un poco cantando, además de jugando a fútbol en la calle. Y gustó la idea, tanto a la organización como a nosotros y salió adelante. Pues grabar con los niños ha sido fácil. Exagerado. Porque la verdad es que ha sido el vídeo más entretenido que hemos hecho, o casi el más, porque ha ido muy fluido y... Una experiencia increíble. Sí. O sea, yo me lo gocé más que ellos y mira que ellos se lo gozaron. Como que digan tu frase y que le pongan tanto impetu y por ahí, ¿sabes? En una tarde teníamos el videoclip grabado y bueno, en media tarde teníamos el videoclip grabado. El cariño de los chavales que te da inconscientemente, no te lo da nadie. El viernes en la presentación y el domingo en la final se proyectará el videoclip y Seba rapeará el tema en directo. Él afirma estar satisfecho con el trabajo y agradece todo el apoyo recibido. Luego también quería dar las gracias a todo el mundo que nos está apoyando, con lo de la Jamón Cup, a la organización por pensar en nosotros, a los chavales por venir a grabar, todos los comentarios buenos que se han dicho, tanto de esta como del resto de canciones. Y a toda la gente que me ha apoyado desde el principio, pues jo, que los llevo aquí y gracias a ellos, ¿sabes? Y esto sigue por ellos. Y a los que han cambiado y ahora te apoyan también. Claro que sí, también. La gente cambia la idea. La gente que me ha apoyado desde el principio, ya sabe que para mí lo más importante, o sea, el disco va por ellos y toda la gente que me está apoyando ahora y cualquier comentario bueno ayuda a seguir. Bien recibido. Eso es. Como emprendedor en el mundo de la música, sigue inmerso en la grabación de su primer disco, con alrededor de 15 canciones. Seba pretende presentarlo a finales de junio, además de sorprendernos con algún videoclip más. Os enseñamos un adelanto de uno de los nuevos temas de Seba. Desechando letras viejas, esculpiéndole letras nuevas, soy el polen de tu yema cuando deshacen la hueva. Tras me llama para comprarme armas y bombas que las AK que tiene, no están al nivel de estas sonoras. Coge un lápiz y decora tu paraíso, putas palmeras y un ocaso tan bonito. Yo contento con un balón desde que era pequeñito, ahora litros y ritmos es lo único que necesito. Me entran ganas de liarla cada vez que veo un micro, este hambre no se calma ni en décadas de pospenuria, chico. El día que despegue aún sin alas no aterrizo, malo es perder el tiempo y aún peor es mal invertirlo. Un, puto Seba, yo.